Música Me encanta llegar corriendo amigas, amigos míos ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente noche, una excelente mañana Nos encontramos en el Zócalo de la sede MX Yo creo que es el lugar ideal para el video de hoy, así es que acompáñenme Vamos, vamos al eje central porque vamos a la zona tech y de accesorios, gadgets, todo esto Vamos al área de la plaza de la tecnología, un lugar que hace mucho no voy, pero la verdad es que me gusta bastante Música Ya estamos llegando a eje central, una caminata bastante agradable Voy abierto a todo a ver que encuentro, a ver que buena oferta, que buena ganga encuentro por ahí O simplemente ver y comparar que es lo que puedes encontrar, que hay, que calidad de productos tienes, puedes encontrar ahí Y bueno, vamos a ver, seguramente encontraremos cosas interesantes Lo que más me emociona son los gadgets, a ver que gadgets encontramos Porque muchas cosas vienen de China, si no es que la mayoría, y los chinos son genios con los gadgets Bueno amigos, nuestra primera compra va a ser música, unas buenas cumbias Quería comprar el paquete de cumbias y salsas, pero no había, así es que me fui por el de las cumbias Me enseñó el demo y está chido, unas buenas cumbias para el regreso Amigas y amigos míos, seguimos comprando Estamos en la calle República de Uruguay No les he dicho, pero el objetivo es encontrar el clon de un iPhone Ahorita me armé por poquito más de 300 pesos, 315 pesos Que son como unos 16 dólares, 15 dólares Me armé un smartwatch por poco menos de 200 pesos Lo que viene siendo más o menos unos 12 dólares, entre 10 y 12 dólares Me armé unos ear bolts o unos audífonos inalámbricos por 99 pesos Que son más o menos 5 dólares Un cargador, bueno el conector, el cuadrito el que va a la pared Que no solo eso, ilumina, o sea se prende, está muy padre La verdad es que lo vi y me enamoré al primer instante Amigas y amigos míos, ya encontramos uno La verdad es que la calidad estaba muy buena, me impresioné Todo era igual, prende exactamente igual Tiene hasta Siri, imagínense Pero costaba 2,500 pesos Así es que Rogelio se puso a negociar y así Y ya lo bajó un poco El iPhone ven 1,700 pesos Pero vamos a buscar en otro lado A ver si lo encontramos más barato O si encontramos una mejor opción Este era un 10S Max Clon Pero en verdad no parece clon Ahora vamos a tratar de encontrar uno Y bueno, ojalá, ojalá encontremos una buena ganga por ahí Bueno amigos, después de buscar durante mucho tiempo Al fin encontramos un lugar en la Friki Plaza Donde vendían un iPhone 10S Max A un precio un poco más accesible Además lo cool es que eran suscriptores del canal Pero no lo pude comprar porque no tenía el suficiente cash Pero para poder resolverlo pedí un Rappi Que por cierto si aún no tienen Rappi Vayan y descarguenlo porque les voy a regalar mil pesos en envío Así es que si no lo tienen vayan al Play Store o App Store Descarguen Rappi e introduzcan el código en el Shudo Las instrucciones están en pantalla Vamos a esperar a que llegue el Rappi Y ahora sí vamos a comprar el clon del iPhone 10S Max Que la verdad me sorprendió bastante Como si lesodynamicetaan en este video Y luego nos vemos Paratro deителей Piedad Piedad Y luego Une Deine Una Deine ya lo compramos una gran ganga pero algo que me gusta es que tiene Siri vean esto que tal eh se me hace que está conectado con Google Assistant pero igual está cool también está muy padre que tiene los audífonos no el cargador y lo mejor de todo es que tiene cable lightning amigos ya lo compramos y bueno encontramos una mejor oferta es un iPhone XS Max de 512 GB me encanta grabar en el centro aunque he de confesar que me asusta agarrar la caja de un iPhone así muy frescamente pero lo que la gente no sabe es que no es un iPhone es un iPhone XS Max que es clon así es que pues vamos a hacer el unboxing de todo lo que compré el día de hoy después de unas cuantas fallas técnicas al fin pudimos reservar el Scoot bueno primero que nada vamos a sacar nuestros cascos y vamos a ponerle a los mapas que me lleven a mi coche así va a ser más o menos parecido el proceso en el SmartWatch pero bueno lo que tiene en la ruta vamos a poner los cascos y ahora si vamos a mi coche porque ya se nos hace tarde para la junta amigos ya estamos en un lugar más seguro en el coche aunque no lo quieran si me da miedo las motillos aunque esa es eléctrica pero antes vamos a empezar con el primer unboxing que es el de las cumbias vamos a abrirlo muy rápidamente acá tenemos una ranura USB listo y entró entró mi cumbión ok por motivos de copyright no lo puedo poner pero de todas maneras no me la reproduce ok como pasaba con los casetes de Nintendo mis cumbias no ok al menos en el coche no puedo no amigos no no me lo reproduce no al menos en mi coche primera compra compra tail por 130 pesos es una buena pasta entonces pues yo en vez de comprar USB más bien compraría pues una suscripción a Apple Music así es que primera compra creo que la voy a desechar creo que va a terminar siendo un USB de 16 GB pero las compras buenas están aquí atrás y vamos a la junta y allá mismo no mi iPhone hacemos el unboxing así es que vamos para allá amigos y amigos míos aprovechando que vamos a uno de los lugares más pet friendly de toda la CDMX aprovechamos para que baby Nala para que la pequeña Nala la traviesa Nala pueda despabilarse pueda salir bueno amigos no puedo voltear porque voy manejando pero como taxista como buen taxista por el retrovisor podemos tener una conversación ya pasé por la pequeña Nala y vamos a nuestro destino amigos míos ya estamos del otro lado de la ciudad vaya travesía al centro vean lo que compramos tenemos el iPhone lo vamos a poner acá para que lo vean tenemos los EarBots tenemos un SmartWatch tenemos una pizza también que ahora nos las vamos a ejecutar y tenemos un cargador que prende les voy a decir cuánto gasté por cada artículo por los EarBots gasté 99 pesos por el SmartWatch pagué 179 pesos con 50 centavos y por el cargador más el cable pagué 28 pesos 8 pesos por el cable 20 pesos por el cargador por el iPhone terminamos pagando 2100 pesos en realidad no es un iPhone es un teléfono con disfraz de iPhone que bueno es un clon lo tratan de imitar lo máximo y vamos a hacer el unboxing de todos y cada uno de estos artículos por todo esto terminamos pagando más o menos 2400 pesos que les parece si empezamos con los EarBots es Bluetooth pero si se ven chafas la verdad quiero que vean la diferencia de tamaño quiero que vean la diferencia en calidad esto es magnético esto es de click estas cosas acá las tienes que zafar y para cargarlos igual los tienes que meter ¿no? otra cosa es que estos tienen botoncito entonces la verdad si están chafones y traen su cable que pues bueno los voy a poder cargar con mi cargador que trae dos entradas pasemos al smartwatch huele fea la bolsa de entrada nos lo pintaron muy padre que tenía mapas que tenía Bluetooth también tenemos el USB y vamos a meterle la pila o sea barato pero complicado y ahora si vamos a intentar prenderlo prender nuestro smartwatch vean esto me impresiona lo barato que puede llegar a ser la tecnología podemos hacer muchas cosas tenemos notificaciones podemos ver nuestro calendario nuestro cuando perdamos el teléfono podemos ver donde está nos podemos conectar al Bluetooth todo por menos de 200 pesos esto la verdad está muy loco nuestro iPhone 10S Max algo que me impresiona es que la caja es prácticamente igual al original si se fijan todo es muy similar al original oigan algo curioso es que cuando hice el unboxing del iPhone 10S Max lo hice en el parque de la mexicana como pueden ver tengo enfrente de mi el iPhone 10S este es el iPhone 10S Max entonces ahora si vamos a hacer el unboxing vamos a ver que es lo que viene dentro de nuestra caja me encanta design by Apple in California tenemos las instrucciones muy similares a las del iPhone pero les fallo porque le pusieron el botoncito pero con lo que si lo hicieron bastante bien es con el iPhone que trae su protector de pantalla en la parte de atrás no tenemos nada y tenemos los audífonos no los voy a sacar porque no quiero hacer un relajo y un desorden acá comentenme acá abajo si quieren ver una comparación entre el iPhone 10S Max original y el iPhone 10S Max clone podrían decir cuál es la diferencia o sea son prácticamente iguales prenderlos exactamente igual vamos a quitarle el protector de pantalla en verdad estoy impactado otra cosa que me impacta es que usa cable lightning neta estoy impactado de lo que pueden llegar a ser los chinos vean las pantallas quiero que vean los menús son exactamente igual es exactamente la misma interfaz y algo muy loco algo que de verdad me sorprendió es que si abrimos la cámara tenemos modo retrato a ver tenemos el centro de notificaciones a ver vamos a ver si sirve no manches si sirve y tenemos la versión 12 tenemos iOS 12 o bueno clone OS 12 comentenme ya saben si quieren ver más videos sobre este iPhone piraña este iPhone pues clon es un iPhone clone si aún están suscritos suscríbanse porque todas las semanas hay nuevos videos espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado esta nueva temática trajimos a baby Nala pobre Nala está desesperada ven tiene flojera pues creo que vale la pena así es que comenten denle like ya saben y comentenme queremos ver una comparación porque creo que vale la pena esto está demasiado bien hecho sin nada más que decir me despido yo soy Andrés Nechudo nos vemos en mi siguiente video adiós chau 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 Chau.